En el sector de la Riviera Corregimiento de Pedregal, la Policía Nacional y en asocio con el Ministerio Público da con la aprehensión mediante diligencia de ganamiento de dos ciudadanos, los cuales en sus residencias se les encontró mil dólares en efectivo, una máquina de contar dinero, una pesa digital y tres bolsitas de hierbas secas que se presume sea droga. Estos indicios y estos ciudadanos van a ser puestos a órdenes de las autoridades competentes. La Policía Nacional va a seguir incrementando las acciones operativas en contra de estos grupos organizados que se dedican a cometer este delito.